¡Muy buenas a todos amales! Aquí SpineFury como estáis viendo en un nuevo vídeo de aquí no hay quien viva En el canal de TGN en español vengo a traeros el cuarto episodio de esta gran supervivencia que estamos viendo Que bueno, aquí puse que si queríais que yo estuviera por aquí picando y no he visto ningún comentario en los que me dijerais que picara, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente chicos Voy a ir a buscar una aldea de aldeanos, ¿vale? Una aldea, sí, que ya esté construida Eso es lo que voy a hacer, ¿por qué? Pues porque me apetece ir y a ver qué es lo que me encuentro Porque quiero ver una casa grande, quiero poner un huerto, quiero que haya varias cositas Aunque este está bien, aunque no lo encuentre, pues ya haremos lo siguiente, ¿vale? Voy a intentar decir si puedo tener una brújula, pero creo que la brújula necesito redstone Redstone, para la brújula creo que necesito redstone y lingotes Vale, necesito redstone y lingotes, aunque no esté por aquí, pero me lo han comentado en los comentarios, lo pusieron Necesita cuatro lingotes y uno de redstone Y no tengo, aunque por aquí no aparece, porque será que no tengo redstone Pero bueno, no me importa, porque lo que vamos a hacer es llevarnos esto Y vamos a dejar aquí un poco de algo De esto por aquí, esto por aquí, eh, graba Andesita, Andesita, Andesita La lana, la lana, por aquí Eh, piripipi, piripipi, ya no me caguen más en el cofre Porque está completo Está muy bien, no, lo que tengo completo es el inventario Vale, la roca, la dejamos por aquí Eh, los palitos me los llevo La mesa de carácter también La lana, la Andesita La piedra, el crichal Esto por aquí, lo dejo todo por aquí Y ya no necesito el hueso, ¿vale? Me han dicho que también tengo que Puedo Adiestrar el perro Con hueso, ¿vale? Entonces eso está bien, bastante bien Bastante bien, chicos Bastante bien Vale, esto por aquí Eh, la carne me la tengo que llevar Si me voy a llevar carne Aunque tengo aquí cinco Cinco Y otro cinco por aquí Vale La carne me la llevo Esto lo pongo por aquí Me pongo aquí el hacha Y a ver qué tal, ¿vale? A ver qué es lo que nos encontramos Aunque me debería de llevar un poco de lana Un poco de lana Por si tengo que hacer una cama Y que salga de día rápidamente Lana llevo Vale Pues perfecto Vale, cierra aquí Y a ver qué es lo que nos encontramos Hoy, chicos Por allí creo que no he explorado Cuidado, cuidado, cuidado Vale, perfecto A ver, por allí estuve Así que vamos a coger hoy por aquí, ¿vale? A ver qué nos encontramos A ver qué nos encontramos Vale, ahí voy Ahí voy a la agüita Perfecto Ajá, aquí hay también Para poder picar Pero hoy no queremos picar Hoy no Hoy no, chicos Vale A ver qué nos encontramos por aquí Que también he visto Que hay Vale, vale Zombie creepers Y de todo Zombie creepers Y de todo Vale Me parece correcto Me parece correcto Me parece correcto Todo lo que queráis hacer vosotros Yo puedo subir por aquí El creepers Viene por mí 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 A ver Perfecto Bien Lo ha roto todo Vale, pues esto me va a servir ahora Para subir Arena Arenita para mí Y hecho Me lo voy a llevar también Venga Vale Ponemos la arena abajo La arenita la ponemos aquí debajo Vale Y la carne Vale Perfecto Eh Sube Sube Y me ahorro ya De subir por ahí ¿Vale? Perfecto Lo tenemos A ver Si encontramos alguna aldea En la que podamos estar Eh Come Vale Mientras tanto No tengo pico, ¿no? No tengo pico Si tengo aquí un piquito Vale Ah, vale Tengo un pico de hierro aquí Eh Esto lo cogemos Vale Todo esto que tengamos de carbón Lo necesitamos para después hacer de comer Y si hay bastante Pues lo cogemos Mientras que encontramos la aldea ¿Vale? En caso de que no encontremos la aldea Pues ya sabemos que tenemos que ir Hacia donde mismo Vale Uy, uy, uy Esto como sube la experiencia Trece de experiencia Recordad en el episodio anterior Si no lo habéis visto Pues tenéis que verlo Para yo no tener que recordaroslo Que se está haciendo de noche Que se está haciendo de noche Me parece correcto Me parece correcto Porque por aquí no veo yo ninguna aldea No veo yo ninguna aldea No veo yo ninguna aldeita Tenemos que seguir buscando Tenemos que seguir buscando, compañero Vale, aquí hay hielo Aquí hay hielo Eh Vamos a hacer algo Una cama Necesito una cama Vale, esta no es la que yo quiero Esta no es la que yo quiero Quiero una cama Una cama A ver Aquí tengo otro Vale, perfecto Vale Eh La voy a poner por aquí Perfecto Una cama Hace dos mismos rápido Vale, hazte la cama Hazte la cama Ahí Vale Vale, necesito Lo tengo Tengo, tengo Vale Nada Tablones 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 Todos aquí Perfecto Y ahora sí Eh Vale Tengo lana blanca Pues hazme una cama blanca, ¿no? Una cama blanca Vale, como esto está por aquí Vale, perfecto, compañero Me gusta Me gusta Por aquí Perfecto Y ahora la lana La vamos a poner arriba Venga, ya tengo la cama Genial La cambiamos aquí por esto Esto lo ponemos aquí Y perfecto Ahora pongo mi cama aquí Y duermo Venga, a dormir Y que se haga de día Levantarse, me dice Porque todavía no es de no ser de no ser, ¿no? Imagino Imagino Esto lo voy a quitar Me lo voy a llevar Y ahora Podemos dormir Venga, duerme Duérmete, niño Vale Se hace de día Cogemos la cama Y me la llevo Perfecto A ver De día de nuevo Oh, oh, oh Ahí está saliendo algo ardiendo El bosque El amazona Ah Vale Bajamos Zombi Has muerto Vale Por aquí está ardiendo casi todo Mirad La lava lo que está haciendo con el bosque, chaval Mirad, la lava lo que está haciendo con el bosque No El bosque no Vale, perfecto A ver Por aquí Una araña Que me puede dar cuerda Muere, 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 muere Vale No, no me ha dado Bueno La que ha liado Venga, esto me sirve La arena Para yo subir después Y... Carne todavía tengo aún Así que bueno No vamos a matar esos animalitos Si no nos hacen falta Vale Por aquí no veo nada más Eh Venga, arriba Eh Arriba Venga Para no dar toda la vuelta Venga, vale A ciento, animalito Aquí Vale Me lo llevo Están lejos de mi aldea Así que bueno Nunca vine mal Un poquito de comida Aunque anteriormente dije que no Pero bueno Ya sabéis como soy yo, ¿no? Me gusta Vamos Esto por aquí Que bien, que bien, que rico Es rico, papi Venga, cogerlo todo Este es el carbón Carbón para mí Bien A ver, por aquí no hay nada más, ¿no? Sí, por aquí hay carbón Por aquí hay carbón Lo cogemos Bien Perfecto Venga Por aquí no hay nada más Que yo vea Conveniente Y por allí Por lo que veo Tampoco Vale, pues nos vamos No tenemos que picar mucho Simplemente con lo que nos vamos encontrando A ver Por aquí que es lo que encontramos Sí, me cae una aldea Vale, por ahí hay un creeper Cerdo, cerdo Ven, ven, ven Ven conmigo Vale Me da carne Y ya creo que no voy a coger Más Vale Por aquí estoy ¡Ah! A ver Zube 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 Que creo que he visto por ahí algo, ¿eh? De aquí Se observa todo mejor Vale Allí estoy viendo agua Allí estoy viendo agua Bien Compañero Te he llevado un gran golpe A ver Por aquí no veo nada Venga Necesito encontrar Ahí hay una aldea Oh, son visiones mías Son las ganas que yo tengo de encontrarlo Mira Esto Me lo voy a llevar Este me lo llevo Vale, hierro Hierrecito Hierrecito Lo que no tengo son antorsas, ¿no? No tengo antorsas Aquí lo tenemos Venga, hacemos más Vale, perfecto Eh, eh Cuidado Cuidado Eh, eh, eh Fuera, 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 fuera ¿Quién me pica? ¿Quién me pica? Uh, tú, 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 tú ¿Qué haces? ¿Qué haces? Esperad aquí Vete, vete, vete No te quiero ni ver Vale Genial Ajá, amigo Que hay ahí Un soldadito de cartón Soldadito marinero Te voy a quitar las ganas Venga, va Muere Son un poquito duros, eh La verdad Todo se ha dicho Eh, a ver ¿Qué hay por aquí? Vale, por aquí lo que hay es Vale, un creeper Un creeper Me estoy metiendo en las inmediaciones Donde no debería Caracho, hombre Vale, está bien Está bien Eh A ver, esto va hacia debajo Voy a ponerle Antorsas por aquí Le he puesto dos Dos no, una Con una sobra What the fuck Esto es Algo en construcción Esto es interesante, chavales Esto es interesante Esto es una antigua mina Vale Voy a comer algo Antes de que venga algún simpático Ahí hecha Vale Esto lo cobro aquí Esto lo cobro aquí Y esto por aquí Vale No tengo más antorsas Voy a hacer algunas Vale, perfecto Tengo dos antorsas Voy a ir poniéndola por aquí Voy a ir poniéndola por aquí Por aquí Por aquí Me estoy liando Me estoy liando un poco Pero bueno Está todo lleno de antorsas Por donde he venido Así que no creo que no habrá problema Eso espero Eso espero Que no haya problema Vale, aquí no hay salida Perfecto, bueno Eh, ya lo tenemos Vale Lo tenemos aquí Perfecto Hierro Hierro Vale, correcto Ahí lo tenemos Vale, perfecto A ver ¿Qué podemos ver más por aquí? Aquí Más hierro Todo para mí Todo para mí Que es importante Es importante Por aquí también hay Vamos a tener que quitar eso Y esto por aquí Vale, lo tenemos Antorcha Por aquí tampoco hay salida Genial Me parece correcto Pues nos vamos A ver qué es lo que encontramos por aquí Eh, vale Esto es mío Esto es mío No me fío, eh No me fío que en cualquier momento Viene y nos mata Vale Parece ser que está arriba, ¿no? Parece ser que puede que está arriba Vale Vale, perfecto A ver, esto ¿No lo puedo llevar o qué? ¿Por qué? Porque tengo por aquí Esto por aquí Vale Eh, compañero ¿Cómo voy a querer esto? Yo esto no lo quiero A ver Espero no picar mucho hacia debajo Bueno, espero no picar mucho Eso Eso Eso, ¿quién lo digo? Hay otra capa ahí abajo Estos raíles los voy a coger Y me los voy a llevar Y esto también Vale, los creepers están cerca Y los zombies Que no creo que sean Creepers sean seguramente Esqueletos Esto me lo voy a llevar también Eso es Ahí está Vale Vale, perfecto Me lo llevo Ajá Que hay ahí Esta es la zaraña Esta es la zaraña Compeñero Vale, esto me lo llevo también Perfecto Y por aquí Eh, ya he venido Hola, ¿qué tal? Hola, hola Muere, muere, muere Muere, muere Muere, muere Muere ¿Es lo que pasa Que está un infinito o qué? ¿No muere? Sí, muere Va a morir 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 Estoy en la oscuridad Pero bueno Pero bueno Pero bueno Esta gente quizá han creído Vale, aquí hay dos Aquí hay dos Come, 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 come Y ponte tranquilo Toma, chaval Eh, muere Oh Me he caído, chaval Y viene atrás mía Y encima viene atrás mía Vale Eh, tranquilidad Tranquilidad No veo nada Y este zombie viene por mí Muere, 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 muere ¿Esto qué es? Dos zombies Morir, morir, morir Morir, morir Morir, morir Morir, morir 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 A ver, come Tengo menos vida que un gato Bueno, un gato tiene siete vidas Eh, ocurre algo Madre mía Madre mía, chaval Me he metido, creo Donde no debía Me he metido Donde no debía Esto es lápiz, lazuli ¿Y para qué sirve? Pues para nada prácticamente Vale, voy a dejar por aquí Semilla Eh, papale Vale, aquí que es lo que nos podemos encontrar ¡Tú! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Muere, muere, muere, muere! Eh Eh, muere, 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 muere Espérate aquí un poquito Vale Este está muerto ya Eh, vamos a hacer algo Cúbrete Ahí está Vamos a hacer antorcha Antorcha que no tengo Eh, ponte ahí Perfecto Las antorcha Póntela por aquí Genial Ahí está Vale Como un poquito Y tenemos que hacer algo Vale Voy a hacer algo Espero que no haya aquí lava Vale, ya que me he metido aquí Es todo imprevisto Y como es imprevisto Vamos a hacer aquí un horno Vale, voy a hacer un horno Eh, a ver Hornito 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 Ponte por aquí Eh Perfecto El horno Ajá, ajá, ajá Ajá, ajá, ajá Yo no tengo ningún horno, ¿no? Por lo que veo, no Vale El horno se encuentra por aquí Vale Perfecto Eh, ponemos el horno aquí Perfecto Ponemos Esto por aquí Y ponemos la comida Antes de que se pudra No quiero que se pudra Quiero tener comida Porque si no tenemos comida Estamos acabados Estamos acabados Quizás aquí Quizás Si bajamos mucho Encontremos Eh, un poco de diamante No lo sabemos Pero yo estaba buscando una aldea No estaba buscando diamante Para que sepáis Que Minecraft Te pone en una situación Y que tú dices Pues no quería hacer esto Y lo tengo que hacer después Sí, sí En busca del diamante perdido Se puede llamar esto A ver Cogemos esto Vale Este filete es mío Y ponemos ahora el pollo Genial Ojo de araña Eso es para hacer embrujos Embrujitos ¿Dónde se ha puesto la comida? La comida se ha puesto aquí Vale Perfecto Vamos a poner esto aquí Genial Ya tenemos un pollo Faltarían dos Vale, con esta comida Aquí sobra Genial Voy a poner esto por aquí Que no lo quiero Esto por aquí Vale Las cosas que me vayan haciendo más falta Como la comida Esto por aquí Vale Diente de león ¿Para qué quiero yo un diente de león? Perfecto Eh Tenemos la comida esa, ¿no? Rompete Rompete Y me voy a llevar al horno Y la carne se queda ahí Genial A ver Eh Vamos allá Salimos En cualquier momento me voy de aquí Eh Muere 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 Es que es increíble Es que hay que darle 40 veces ¿Sabes? 40 veces hay que darle ¿Más? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde estás? Eh La antorcha por aquí Ya viene por mí Ya viene por mí Ya viene por mí Muere Y no muere Por favor Vale Esto por aquí Que yo vea Donde estoy Que yo vea Donde me encuentro Y de ahí hay un hueso Por aquí Por el hueso Vale Creo que lo ve yo, ¿no? Sí Vale Perfecto Hubiera hecho los lingotes Me estoy metiendo Donde no debo Pero bueno Todo sea por carbón Todo sea por carbón Ahí está Ahí está Yo de momento Me voy hacia arriba Pico hacia arriba Y nos vemos En McDonald's Nos vemos en McDonald's Chavalín Venga va Aquí arribita Ahí está Venga Yo creo que ya tengo Bastante carbón Fíjate que tengo tanto Que no me cabe Pero Debería de cogerlo ¿No? ¿Por qué no lo voy a decir? Tengo aquí Carbón vegetal Dos Vale Uno es vegetal Y otro no No sé ¿Qué rollo? Se habrá bugueado Algo Se habrá bugueado Bugueado Vale A ver Un arco Pues vale Ese arco Lo voy a coger Y voy a soltar Por ejemplo Por ejemplo Vamos a soltar La pluma No quiero El ojo de araña Vale Y aquí hay otro arco Ya con un ozobra ¿Verdad? Aunque este está malo Aunque este ya está muy gastadito Y este está peor Ja ja El ojo de araña Pues creo que me puede servir Para alguna poción Sí Y mi arco está nuevecito Así que vale Me quedo con mi arco Ahí está Vamos hacia arriba Aquí picamos un poquito más Bien Perfecto A ver ¿Qué me encuentro por aquí? Coge este hierrecito O-o Vale Viene por mí ¿No? Come Sabalín Tú come Que ahí estoy viendo redstone Estoy viendo redstone No te encuentras tú ¿Dónde encontrarte tú? Vale Vale Eh ¿Qué tengo por aquí que puedo utilizar? Roca A ver Roca A ver A ver A ver Que después me puedo quemar Y no quiero eso ¿Eh? Vale Perfecto Tengo redstone Tengo redstone Y aquí hay más Vale Y aquí hay más todavía Vale Y encontramos por ahí Para llegar Puede que por aquí Haya ya Eh Algo de diamantes ¿Eh? Puede que por aquí haya algo de diamantes Eh Cuidado Compañerísimo Y aquí también Seguramente habrá Aquí también habrá Vale Eh Estoy en la capa de la lava Y por aquí debe de haber ya algo Vale Vamos a picar esto Vale Y aquí Esto es por debajo de la lava Y este también Pero ahora vamos a tener un problema Vale Vamos a picar hacia allí Vale Que creo que no hay lava Porque si picamos hacia el otro lado Hay lava Eh ¿Me entendéis, no? Creo que sí Que lo habéis entendido la primera Vale Y eso la lava ahora La coge Pim pam Vale Eh Por aquí Pero también Bien Todo esto me lo llevo Aquí también hay esto Vale Genial Y por allí No hemos venido Hemos venido por aquí Que es donde están las antorchas Pero claro Eh Mena de hierro Mena de hierro Mena de hierro Vamos a soltar por ejemplo Las palas No Vale Eh Podríamos convertir esto Ahí está Y esto tirarlo Vale Y podríamos picar un poco Y llevarme Un poco de esto Para después Ir hacia arriba Vale Vale El pico Se va a ir ya A jono lulú Se va a ir ya A jono lulú El pico Lo voy a dejar ahí Vale Esto lo cogemos Vale Me voy a quedar con esto Ok Me voy a quedar con esto Por aquí Por aquí Un poco de reston Que también Tengo que llevar Por allí Veo que no hay mucha cosa Y por aquí Pues bueno Eh Me lo voy a poner esto Aquí abajo Genial A ver Que me puedo encontrar yo Por ahí Por ahí creo que no hay mucha cosa Oh A ver Diamante Dime que es diamante Dime que es diamante Es diamante chaval Es diamante chaval Es diamante chaval Y Y Y hay veces que Solamente no hay uno Hay más Hay más de uno Coge esto Vale 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 No quiero morir eh No quiero morir En el intento Vale Con este no se puede Tiene que ser con el de hierro Para esto lo quería dejar Pero no sé si Voy A poder picar Los diamantes Chaval Diamantes Esto es lo mejor Que hay para un Funcionario de presiones Fuera Coge esto Quítalo Aunque sea ya con el asha Vale Que aquí he encontrado Bastante diamante eh Muy bien Muy bien Vale Aquí que es lo que encuentro Me voy a poner El otro pico Un poquito cerca Vale Tenemos aquí seis diamantes Chaval Seis diamantitos No Quítate 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 Y ponte aquí Vale Me lo voy a poner En el inventario Que creo que el inventario Se guarda Lo que se pierde es Lo que se pierde es lo que tengo En la mano creo Así que bueno Vale perfecto Por aquí ni nada más por atrás ¿No? Es difícil De que haya Alrededor Diamantes Vale Pero ya tenemos Ya tenemos Chavales Ya tenemos Vale Voy a soltar La pluma Que puedo soltar Esto Venga Ah ¿Para qué quiero esto? Lo que necesito Es otra cosa Lo que necesito Es otra cosa ¿Para qué quiero eso? Seis diamantes Chavales Nuestro primero Seis diamante Está bien Está bastante bien Vale Esto lo vamos a poner aquí ahora Y vamos A darle Al piquito Venga Bastante bien Nuestro primero Seis diamantes Nada mal Por aquí podemos picar Pero Encontrar ya cerca Sé que está en esta capa Porque lo hemos encontrado Pero encontrarlo por aquí cerca Ya va a ser un poquito complicado ¿Eh? Ponernos a picar aquí Y perdemos el tiempo Y digo pues no Vale Ponte aquí Vale Ahí hay hierro Pero hierro ahora mismo Tampoco necesitamos mucho Vamos a poner aquí Una entorcia Que no veo nada Genial El resto Vale Se puede conectar Vale Ahora necesitamos Hacer Vamos a ver Necesitamos armas Claro Lo que no tenemos El lingote Vamos a tener que poner El horno Aquí No De hecho no Hombre De hecho no El horno El horno El horno El horno Nos vamos a hacer nuevas armas Esto por aquí Y vamos a poner La mena Vale Vale chavales Vamos bastante bien Vamos bastante bien Nuestros primeros seis diamantes Increíble Increíble Ya lo tenemos Son preciosos Son preciosos Con eso me voy a hacer Un pico Un pico Una espada ¿no? Creo que mejor una espada Chaval Una espada de diamante Madre mía Chavalín Vosotros me voy a decir Que me hago Pero yo creo que la espada Mola La espada de diamante Os mola Y lo sé Y lo sé Vale Vamos a hacer Por aquí esto Yo creo que ya con tres Podemos hacer Un pico Y echar Tenemos nuestro pico Ahí para poder Ir picando Vale Tenemos más hierro Y recito por aquí Y recito por allí Genial Lo tenemos Tenemos el hierro A ver que hay por aquí Vamos a ir Vale Por aquí hay más cositas Vale Por aquí hay más cositas Bien Esto Aunque después el resto No sirve de mucho Pero vamos a utilizarlo Vale Vamos a ver que podemos hacer Con él Vale Perfecto Hierro tenemos bastante Hierro tenemos Como para Hacer un camión Ahí está Nuestro primero Seis diamantes Chaval Me ha gustado a mi Me ha gustado Me ha gustado En el momento Que lo hemos encontrado Sin buscarlo Hemos entrado aquí Pim pam Ahora si os voy a decir Una cosa Estoy más perdido Que Mowgli Genial En cualquier momento Me aparece aquí la lava Y me quemo Que eso es Eso es mucho de mí Eso es mucho de mí Chavalín A ver Compañero ¿Me da a salir? Vale Gracias De nada A ver Por aquí Diez Ok Quedan veinticinco Podría hacer otro horno Pero ¿Para qué? ¿Para qué? O sí O hago otro horno Hago otro horno ¿Me lo llevo? ¿Cómo veis? ¿Cómo veis? Eh... Tiritirititi 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 El horno El horno El horno Tiritiriti Furi Se va a hacer Pero Es más fácil Buscarlo aquí ¿No? Ya puedo hacer La brújula Vale Perfecto La brújula Pero lo suyo Sería tenerlo En la mano ¿No? Ahí está Y la comida Ponerla Aquí Vale Aunque la brújula No me guio yo mucho Por la brújula ¿Qué hago con la brújula yo? Vale Bueno La tenemos ahí Ya buscaremos La solución Vale Ahí se ha escuchado algo Ahí se ha escuchado algo Y esto está interesante A ver El horno Está aquí Vamos a hacer otro Porque es que con uno Como que no Vale Vamos a ponerlo Aquí abajo Por esto Bien Ponte aquí Te vas a poner aquí Y vamos a hacer Esto Aquí hay 11 Y aquí hay 16 Vale Está bien Está bien Ya tengo dos hornos funcionando Voy haciendo todo esto Y por aquí Creo que no habrá Mucho más ¿Eh? Vale No Por aquí no va a haber nada más Pero bueno Buscamos, ¿no? El que no busca No encuentra El que no busca No encuentra Chavales Venga va Imaginarlo que hay por aquí Más diamantes Sería ya la bomba, ¿no? Sería la bomba Pero veo que no Puedo gastar el pico Y aquí no encuentro más diamantes Está bien Está bien Está bien Vale, a ver Eh, cinco más Y otro cinco Genial Podríamos buscar por allí Podríamos buscar por allí Porque por aquí veo que no No, 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 no No me da a mí el presentimiento De que haya por aquí Más diamantes Reston Si hay Pero reston no queremos Queremos diamante Y dos Diamantitis Diamantitis Eh Creo que había algo Para un modo Algo para ver Dónde estaban los diamantes Pero bueno Eso sería ya Salir Eh Vale Esto Esto que Eh, el piojo Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Un erizo Algo, ¿no? Un piojillo De mar De las profundidades Más profundas Vale Eh Perfecto Y esto lo vamos a poner aquí Vale Tres y tres Vamos a poner por aquí La roca Vale, sí Termina ya que me quiero ir Termina que me quiero ir Termina que me quiero ir Esto por aquí Vale Vale, mira Lo que podría hacer Es Ir tirando todo lo que no quiero A la lava En serio que tampoco cae a la lava Lo que no quiero En serio Puede que me caiga yo Si viene algún enemigo Vale Esto me lo llevo Y esto me lo llevo Por aquí Esto Y esto Vale Y esto no cabe Así que voy a Tirar Por ejemplo Por ejemplo La lana No Hecha de arena Que es uno Vale Y ahora voy a tener que romper esto Los hornos Los hornos Los hornos Me los voy a llevar Si o si Si o si Son dos hornos La pala No me sirve de nada la pala Vale Por aquí Que hay por aquí Que yo Que yo quiero ver Oh Más diamantiti Cógelo Vamos como no lo vas a coger Tienes que cogerlo Cioci No hay alrededor Eh Otra vez El erizo este El piojito 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 Fuera de aquí Vale El piojito Se ha ido Vale Hay una capa más Hacia debajo Pero yo lo que quería Era encontrar más diamantes Y no hay No hay más diamantes No hay más diamantes Vale Tenemos ocho Que no está nada mal A ver Que hay por aquí Vale Ya me he encontrado Otro piojito Otro piojito Espera Piojito Tápate Vale Perfecto Eh Me llevo esto Y el hierro Que es muy importante Para mí Que después lo necesitamos Ya vale A ver No cabe nada más ¿Cómo que no cabe nada más? Eh Vamos a tirar El hueso No Bueno Aunque el hueso Puedo El ojo de araña Venga va Hombre Claro Tengo que llevar eso Hemos encontrado Dos diamantes Más Por aquí no habrá ¿Verdad? Por aquí no habrá No vamos a tener la suerte Hay que picar de una manera Creo que eran dos hacia allí Y uno hacia aquí Y después uno hacia aquí Más o menos Pero no Tengo ocho diamantes No está nada mal No me lo esperaba yo que hubiera por ahí Y bueno Bueno Ahora ¿Qué es lo que procede? ¿Qué es lo que procede? ¿Qué es lo que procede? Vale Lo que procede es lo siguiente Coger esto de hierro Vale Perfecto Esto es lo que hemos soltado Y creo que lo que vamos a hacer es picar hacia arriba Sí Porque encontrar ahora la salida Va a ser un poco complicado Vale Nos ponemos Esto aquí Esto aquí Y hacia arriba Chavales Ahora no se va a ver mucho Pero Tenemos que ir picando Vale Perfecto Hacia arriba Esta es la parte de abajo Esta es la parte de arriba Genial Vamos arriba Venga Arriba Veréis como damos nosotros con la salida O sea gente cuando se pierden en la parte de abajo dice ¿Ahora qué hacemos? Pues picar hacia arriba Ya daremos con la salida Eso espero Eso espero Eso espero Dar con la salida Vale Ahí está Pica hacia arriba Al menos No estoy viendo 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 No, no, no Vale Dime que tengo los diamantes Por favor No tengo nada No estoy viendo Chavales, lo que acaba de ocurrir Yo sé que es lo que ha ocurrido Lo que ha ocurrido es que seguramente me haya caído grava encima mía Seguramente me haya caído grava encima mía Es lo más probable Es lo más probable porque no sé qué es lo que ha podido ocurrir Y lo que ha ocurrido es eso Que me haya caído grava encima mía y me he quedado atrapado No tiene otra opción, no tiene otra lógica No tiene otra lógica Es que iba súper bien Estaba arriba ¿Y ahora cómo encuentro yo eso? Eso es muy difícil de encontrar ya Porque primero no sé dónde estaba Y tenía ya los diamantes Tenía la brújula Sobre todo los diamantes Pero bueno Qué coraje Qué coraje Es que no sé dónde estaba Si no iba a buscarlo De verdad Más o menos me puedo orientar Si subo Y si hiciera de día Más o menos se podría Ver algo Pero claro Está muy difícil Está muy difícil Encontrar el sitio Sobre todo Sería muy difícil Más de noche Todos los gatos son pardos Como se dicen aquí Más de noche Bueno Más se perdió la guerra Chavales Más se perdió la guerra No pasa nada Venga Yo tenía mis diamantes Tenía mis cositas Y ahora no lo tengo Pues bueno No se puede hacer más Sube No se puede hacer más Y encima de noche Y no encuentro oveja Vale Venga Mátame Ya lo que faltaba Que me matara Que me matara Lo que faltaba ya Y con el trozo de carne Voy a matar yo Zombie Encima voy a morir de nuevo Encima voy a morir de nuevo Venga Muere ya Muere ya Que con el trozo de carne Te estoy matando A que estoy tirando el agua Fuera Te voy a ahogar chaval O te muero o te ahogo Vale Se ha muerto Detrás mía Viene ahora Un zombie Es que encontrar Ahora donde yo estaba Vale Vale ahí ahora encima Viene por detrás mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vale ahí está mi casa Yo quería encontrar La aldea Con los aldeanos Yo solamente quería eso Yo solamente quería eso Encontrar una aldea Que tuviera aldeanos Y al final Hemos terminado con Con diamante Al final lo hemos perdido Dios mío de mi vida Estábamos por aquí arriba Estábamos por aquí arriba Y encontramos algo de esto Fue ¿No? Después quizás me metería Por algún lado de estos Me la pego Pero me da igual ya He perdido mi diamante Eran osos Tampoco eran muchos Pero bueno Me hacía ilusión de tenerlo Y de hacerme una espada de diamante Y tenía bastante carbón Y tenía bastante hierro Y tenía lingote Y mi armadura Tenía todo Tenía todo Tenía todo Tenía todo Pero bueno No es mal que por bien No venga ¿Sabéis? David hay que llevarla así Como naturaleza Por ejemplo Yo voy a matar ahora Este cerdo Para tener algo de comida Como si empezara de nuevo Porque mi cosa está La mayoría Vale Me voy a hacer ya algo Me voy a hacer algo Porque es que no puede ser No puede ser No puede ser A ver Me he quedado sin nada Mi armadura de hierro Se vale Mi armadura de hierro Mi diamante Es que aquí no hay quien viva Es que la serie Se llama así Porque es que Yo sabía que estas cosas Iban a ocurrir Yo lo sabía Yo lo sabía Si Si Vale Pues nada Mesa de crafteo Y me falta ahora también un tronco Es que Es que Lo que yo te diga Epa Vale Aquí lo tengo ya Es lo que tiene Es lo que tiene Jugar Minecraft Nunca Hay veces que Las cosas no salen bien Mal Normal ¿Cómo va a salir bien con el Fury? El Fury no puede salir nunca nada bien Vale Esto lo ponemos por aquí Y tenemos un pico Que bien Una pala Bien Esto quítate de aquí Y vamos a coger una espada Bien Vale No quiero nada más No quiero nada más Rompete 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 Ya por lo menos tenemos armas Tenemos material Le falta un pico Vale No el pico lo tengo La espada también Vale A ver Como ahora no tengo nada Me voy a dedicar a buscar la aldea No tengo nada No me gusta decirlo Pero si Es así Es así Vale Es así Vale Vale Ahora tengo Semillas de trigo Ven pollo Pollo gallina Pollo gallina Ven, ven, ven Ven conmigo Ven conmigo Ay, 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 ay Vale Tengo dos filetes Necesito carbón Porque me estoy quedando sin comidita Y de aquí tengo ovejas Las ovejas Las necesito para darle a lana Y tú también Con suerte A ver si le he dado un poquito Parece que ha bugeado Se ha quedado bugeado Eh, hola Vale, perfecto Eh, necesito Carbón Necesito carbón Y aquí ahora mismo no hay Aquí lo más cercano al carbón que hay es una flor, ¿sabes? Que te arrega al viento y te dé algo A ver A ver Que yo mire por aquí Vale, aquí hay algo Eso Vale Tengo carbón Perfecto Voy a hacerme la comida Y por lo menos Sobrevivir a algo A la apocalipsis ¿Qué me está pasando? Porque esto es un apocalipsis, chavales Esto es un apocalipsis Ay, 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 ay Bueno Intentaremos hacer lo que se pueda Vale Aquí, cogemos ahora Hacemos ¿Quién viene por ahí? Es una oveja ¡Es una oveja! Arriba Hola, ovejita Tú lo que quieres es que yo te coja la lana, ¿verdad? Vale, pues dámela Gracias Señor oveja Eres muy amable Eres muy amable Vale Arena Necesito arena Necesito arena Que con esto yo No sé si me ha caído arena Debería de haber puesto una antorcha Por si fuera grava Que lo fuera derritiendo Pero es que, claro No te esperas tú Que haya esto, ¿sabes? Es que como no veía Tampoco sé lo que era Seguramente en los comentarios Me lo podéis poner Lo podéis poner seguro Y me digáis Pues es, es Era esto, Furi A ver Aquí quizás Este es un prado bastante grande No sé si hacerme yo la caza ahí Y no hacer nada de aldeanos Porque es que no encuentro No encuentro Si vale dónde A ver Habrá aldeanos por aquí Quizás por allí Quizás por aquella parte No lo sabemos A ver Creo que me voy a tener que recuperar Cogerte por aquí Bien Aquí tú puedes, chavalín El que la sigue La consigue Yo siempre lo digo El que la sigue La consigue Venga Vamos a seguir por aquí Venga Aquí tú puedes Arriba Bien Ahora yo estoy viendo Que lo que hay es Todo plano Todo plano No Nada Bien A ver si por aquí hay un caballo O algo Tenía hueso Para adiestrar a los perros Madre mía La que hemos liado, chaval La hemos liado, parda Vale Aquí está el agua Aquí hay agua Y dar la vuelta a todo esto Como que no Quizás en esta semilla De mundo No haya Absolutamente Ni una aldea Puede ser, eh Puede ser Todo puede ocurrir Pero bueno Podemos ir bordeando el agua Y así al menos Ver Que allí hay algo más Vale Voy a hacer algo Voy a coger Me voy a hacer Me voy a hacer los filetes Me voy a hacer aquí Para taparme Vale Me voy a hacer aquí Lo que os diga Lo que os diga Es que es cosa de Es cosa de Del furry ¿Dónde está aquí? El horno El horno El hornito Hornito para mí Hornito para mí Mira, me puedo Hacer una espada De piedra Está bien Gracias Gracias por la Claro Lo que ocurre Es que no tengo Bastante roca Eso es lo que ocurre Madre mía Estamos bien, eh Al final Muero de hambre Al final Muero de hambre Tenemos que ir Hacia allí Aquí hay arena Pero con la arena Lo que hacemos Es crichales No hacemos Otra cosa Y es que me queda Lo que puedo hacer Es comérmelo crudo Pero es que no merece La pena Porque es que te da uno A ver si puedo hacer ya A ver Me diga que por aquí Por aquí hay Vale, perfecto Venga Tú rápido Con este hombre, claro Venga El horno Tenemos que hacerlo ya, eh El horno Hay que hacerlo ya Antes de que te mueras Vamos haciendo la comida Venga Bien, perfecto Aquí hay carbón Vale Esto por aquí Genial Lo ponemos por aquí Perfecto El horno Se encuentra Eh Pere, 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 pere Ya tengo bastante, ¿no? Vale, perfecto Aquí Vale Ponemos el horno aquí Hacemos aquí Carbón, metemos la comida Nos la comemos Hay un perro, ahora no tengo hueso No me hagas nada, ¿vale? No me hagas nada, compañero Por favor, por favor, que ya tengo bastante Con lo que me ha ocurrido hoy Que ya tengo bastante Vale, esto lo tenemos por aquí Comemos Comemos Claro, te da tres Ahora sí, ahora sí Chabalería Y ahora comemos este Vale, al menos ya tenemos para comer, ¿vale? Ya tenemos para comer Tenemos aquí algo, tenemos comida Que siempre viene bien Bueno, chabales ¿Qué os ha parecido el vídeo? Espero que os haya gustado ¿Por qué? Porque hemos tenido una aventura Increíble, increíble Sobre todo los diamantes, nos hemos metido ahí Estamos buscando una aldea, nos la hemos encontrado Nos hemos metido en un subterráneo, hemos encontrado Guías de ferrocarriles Hemos encontrado restos, hemos encontrado Oso diamante Teníamos las lingotes de hierro eso Para hacer nuestra armadura Nuestras armas Pero al salir ¿Qué ha ocurrido? Pues lo que suele ocurrir Cuando sale de un agujero Lo más fácil Era buscar la salida hacia arriba Pero Tiene ese inconveniente Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Gracias por estar ahí Me voy a tapar bajo tierra Para que no me mate nada Ni nadie Voy a esperar que este pollo Se haga Porque es pollo al horno Con un poco de limón Que siempre viene muy bien Hacerlo ¿Vale? Con limón Probarlo Porque siempre está muy bien Está muy bueno Y nada Espero que os haya gustado Dejad vuestro like Vuestro comentario Compartidlo con otros amigos Y ya sabéis Aquí, aquí, aquí Ni quien beba Aquí no Aquí no No, no, no No voy a tapar aquí Yo me pongo por aquí Y se marchó Adiós Adiós